Con la participación de artesanos de las parroquias del Cantón Loja, intervenciones musicales, entre otras actividades, se llevará a cabo la Feria del Amor y Amistad 2016. Este acto está organizado por el Patronato de Amparo Social Municipal. Los participantes exhibirán sus productos en toda la colectividad, según lo establece el Coordinador de Relaciones Públicas de este departamento, José Luis Ojeda. Ha habido una respuesta extraordinaria por parte de los diferentes sectores de artesanos, de todos aquellos que, de una u otra manera, vienen desarrollando a través de su habilidad, su destreza y su capacidad, todo lo que tiene que ver con manualidades, floristería, artesanía, chocolatería y todo lo que se refiere a artículos, a objetos con motivo del Día del Amor y la Amistad. Los artesanos inscritos presentarán sus productos en las diferentes áreas. Al momento tenemos registrado aproximadamente 195 artesanos en diferentes áreas, en diferentes categorías. Asimismo, estarán participando las integrantes del proyecto Mujeres y Desarrollo Local y Defensorías Comunitarias. El programa se desarrollará en la Plaza de San Sebastián con una decoración exclusiva para la ocasión. En definitiva, ha habido una respuesta muy positiva por parte de los sectores de los diferentes barrios y de todas las parroquias del Cantón Loja. El Parque de San Sebastián se vestirá entre el 12, 13 y 14 de febrero de fiesta en homenaje a San Valentín, en homenaje al Día del Amistad. Esta plaza será una plaza tipo estilo francés, romántica. Habrá la presencia de diferentes grupos, bandas de música, música latinoamericana, sanqueros y algunas sorpresas más. Los organizadores entregarán un incentivo a los participantes de la Feria del Amor y Amistad 2016.